¿Qué es la Fundación de la Fundación? ¿Qué es la Fundación de la Fundación de la Fundación? Este estudio que le pone números, y creo que es importante ponerle números a un tema fundamental, que es el de la situación de la mujer en el mercado laboral y más en general en la sociedad. ¿Qué es la Fundación de la Fundación de la Fundación? ¿Qué es la Fundación de la Fundación de la Fundación? Me encanta que un tema como este nos preocupe a todos y nos interese. Es un trabajo conjunto que hice con Ignacio Marra, con un proyecto que nos había dado el Instituto de la Mujer, donde el objetivo principal… Bueno, Ignacio Marra está ahora haciendo el doctorado en Oxford y por lo tanto no puede estar aquí. Pero digamos que el objetivo que teníamos cuando teníamos este proyecto era poner en orden todas las brechas de género que había en las distintas estadísticas europeas y nacionales sobre un tema que en principio veíamos que no estaba muy puesto todo junto. Es decir, había mucha gente que hablaba, pero nos faltaba un poco ponerlo todo en orden un poco para ver una visión de cómo estamos y cómo estamos sobre todo en relación a Europa. El informe es mucho más completo de lo que voy a hablar aquí porque tenemos una apéndice donde hemos puesto muchos otros indicadores que no los hemos puesto en el texto principal, pero creemos también que son importantes. Básicamente mi presentación no va a ser muy larga, luego lo mejor como siempre son las preguntas, tenéis esto, tenéis el paper, que lo podéis descargar ya de la página de FEDEA, pero básicamente me voy a centrar en cinco puntos. Voy a hablar un poco de la población y la educación, la participación laboral y cómo es el reparto de tareas en España, yo creo que las dos cosas están relacionadas, ver un poco las condiciones laborales de las mujeres en comparación con los hombres y sobre todo un tema que es el desarrollo profesional y si hay o no techos de cristal. Por último, daré unas breves pinceladas de lo que habíamos estado pensando mi co-autor y yo sobre qué se podría hacer para mejorar la situación. Bueno, nadie cabe duda que las mujeres, pues tenemos casi 24 millones de mujeres que viven en España, 14% menos de 16 años, 21% más de 65 y tenemos 15,3 millones de mujeres en edad de trabajar. Por lo tanto, es una gran cantidad de fuerza laboral que tenemos ahí. Bueno, lo que vemos es que al principio son un poco más los hombres, pues es un tema de la natalidad y en la medida en la que van cumpliendo años, pues empiezan a ser mayoritarias con respecto a los hombres, porque tienen una esperanza de vida y unas mortalidades a edades más avanzadas, pues más bajas que los hombres, por lo tanto, las mujeres son más a partir de los 50 años, pues porque viven más. La estructura familiar en España, en comparación con otros países, digamos que es un poco más tradicional en cuanto a que abundan o es predominante con respecto a otros países, lo que sería la típica familia casada con hijos en comparación con mujeres solteras con hijos. Creemos que esto, algo de incidencia puede tener en los datos que vemos, pero simplemente lo que íbamos a poner aquí un poco para hacernos una idea. Cuando miramos la educación, realmente lo que sí que podemos decir es que las mujeres están mucho mejor preparadas que los hombres de su misma generación. Yo creo que esto es un hecho, si miramos ya desde el año 98, las mujeres con educación secundaria, que tienen educación secundaria y son más que sus coetáneos hombres, a partir del 98 son más, y a partir del 97 son más mujeres de cada generación las que obtienen el grado de universidad o la educación terciaria. Por lo tanto, si cogemos la fuerza laboral de 20 a 50 años, vemos que el 67% de las mujeres han completado la educación secundaria superior frente al 58% de los hombres, o si miramos con grado universitario o título de educación terciaria, pues el 43% de las mujeres lo tienen entre 20 y 50 años, mientras que tan solo el 36% de los hombres lo tienen. Las generaciones, cuanto más jóvenes son mejor preparadas, están en relación a los hombres. Podemos decir, para que nos entendamos, que si una mujer tiene menos de 50 años, pues el grado de educación que ha obtenido es superior al de los hombres de su misma edad. Por lo tanto, y esto está mejorando cada generación, cuanto más jóvenes, mayor es la brecha educativa en favor de las mujeres. Es verdad que esto ocurre en todos los países, es decir, las mujeres se preparan más en la etapa educativa, quizás porque anticipan más problemas cuando llegan a la etapa profesional, y por lo tanto, esto es un hecho generalizado en prácticamente todos los países europeos. Claro, también tiene unos ratios de, ¿cuál es la explicación? Bueno, hay muchas, también se observa que los ratios de repetición de curso, etc., es un 30% superior. Por ejemplo, en España, el ratio de repetición de hombres con respecto a las mujeres. Por lo tanto, esto creo que es un hecho, que están mejor preparadas en cuanto a la etapa educativa que los hombres. Cuando miramos a la participación laboral, yo creo que no podemos olvidar que el gran ciclo de crecimiento último que hemos tenido desde prácticamente los años, el inicio de los 90 hasta esta crisis que hemos obtenido, hemos empezado en 2008, no se podría entender sin la incorporación de la mujer al mercado laboral. Aquí tenéis la línea roja en este gráfico y vemos cómo, bueno, prácticamente lleva subiendo, pero sobre todo desde los años 90, digamos que ha sido responsable prácticamente de toda la creación, de la máxima cantidad de creación de empleo y de crecimiento del último ciclo de crecimiento que hemos tenido. Tan solo en los años 80, a mitad de los 80, solo el 35% de las mujeres estaba en edad de trabajar, participaba en el mercado laboral y ahora ya prácticamente el 68% de las mujeres ya participa en el mercado laboral, lo cual son muy buenas noticias. Esto, que es un gran avance, lo que nos hace ver son dos cosas. Por un lado, todavía hay margen de mejora. Es verdad que estamos más o menos en participación laboral, estamos en la media europea. Hay margen de mejora, pero hay un hecho que me preocupa principalmente y es que esta brecha se vuelve, se reduce un poco hasta que cumplen 30 años y a partir de los 30 años, como se puede ver un poco en la gráfica que veis ahí, pues se vuelve a abrir la brecha en participación laboral. Parece que las mujeres participan más. Y si lo miramos aquí, en este otro gráfico que he puesto dos países, Suecia y España, lo que vemos es que la línea azul son las mujeres sin hijos. En cuanto tienen hijos, la participación laboral, las tres líneas verdes con distintas tonalidades, la participación laboral con respecto a los hombres empeora. Mientras que en otros países como Suecia no ocurre así. Además, aunque el niño vaya cumpliendo años, pues da igual, su participación laboral sigue siendo inferior a las mujeres sin hijos. Por lo tanto, aquí hay algo que está pasando y que no pasa en otros países. Lo que decimos, es decir, ha habido un rápido avance, ha sido muy positivo, nos ha permitido converger con Europa en participación laboral, pero seguimos teniendo un margen de mejora en cuanto, bueno, tenemos mujeres mucho mejor preparadas que los hombres y su participación laboral sigue siendo inferior a la de los hombres. Cuanto mayor es el nivel educativo, también vemos que esta brecha de género se reduce. Es decir, parece que la educación, quizás por esto es por lo que hacen este esfuerzo, pues cuanto mayor es su nivel educativo, la brecha de género con respecto a los hombres se va reduciendo, pero aún así sigue siendo positiva. Una cosa que llama la atención, pero vamos, que es una cosa que se sabe y que se ve en algunos artículos, es que a más desigualdad en la distribución de tareas domésticas en el hogar, pues encontramos que la brecha de género en participación laboral se amplía. Es decir, aquellos países en los cuales las tareas domésticas no están bien repartidas dentro del hogar, pues tienen menor participación de las mujeres en el mercado laboral, como uno podría imaginar. Si cogemos, por ejemplo, el caso de España, pues vemos que diariamente las mujeres dedican dos horas y media más que los hombres a temas de tareas domésticas. Los hombres dedican 1,4 horas más a trabajar, pero esa hora de diferencia la dedican al ocio. Es decir, bueno, parece como que les sobra todavía para esto. Esto se cumple tanto cuando estamos pensando en todas las mujeres y hombres en general, cuando solo cogemos el colectivo de mujeres que están trabajando. Ellas trabajan, pero también le dedican más tiempo a las tareas domésticas. Por lo tanto, aquí hay algo que podemos ver. Prácticamente en todas las tareas domésticas en España están mayoritariamente realizadas por mujeres. Aquí tienes un poco los datos. Y luego lo que se ve claramente es que si tenemos una pareja en la que los dos trabajan y tienen hijos, pues claramente el efecto laboral sobre las mujeres es muy superior al efecto que tiene sobre los hombres. Quizás sea debido a esta distribución asimétrica en las tareas del hogar, pero bueno, esto es un hecho también que ocurre en España y también ocurre en otros países. Aquí hay un tema que, un poco por ver un poco la actitud, ¿no? Hay una pregunta que nos ha llamado mucho la atención cuando se le pregunta en general a la gente, y se le pregunta en el eurobarómetro, ¿están los padres capacitados para cuidar a sus hijos? En España el 75% de la gente dice sí. O sea, hay un 25% de personas que piensa que el padre no está capacitado para cuidar de sus hijos. En países como Suecia es un 90%. Por lo tanto, yo creo que en tema de actitud y de valores todavía queda margen para compararnos con países del norte de Europa. Lo positivo es que, bueno, cuando estamos hablando de jóvenes o mayores, parece que entre los jóvenes, pues esta pregunta la contestan sí un 86%, mientras que los menores de 50 es un 66%. Es decir, parece que algo se está mejorando esta actitud en cuanto a que un hombre puede cuidar a sus hijos como podría hacerlo una mujer. Claro, una cosa es la participación laboral, ¿vale? Que vemos que se ha reducido la brecha en favor de... Bueno, sigue siendo positiva para los hombres, pero digamos que hay otros tipos de brechas que van más allá de simplemente participar en el mercado laboral. Y, pues, por ejemplo, lo que vemos es que la tasa de paro es mayor en el colectivo de mujeres que en el colectivo de hombres. Se redujo mucho, evidentemente, la crisis que hemos sufrido con la desaparición del sector de la construcción, puramente empleos masculinos, pues hizo que las tasas de paro se igualaran, pero ya con la recuperación económica volvemos a ver que la brecha, las mujeres, tienen una mayor tasa de paro que los hombres. Es verdad que España la temporalidad es generalizada, tanto en hombres como en mujeres. Eso es un hecho, es uno de los problemas que tenemos, que muchas veces hemos también reivindicado desde aquí. Pero sí es verdad que las mujeres también tienen una mayor tasa de temporalidad que los hombres. Cuando miro la tasa de parcialidad, también tiene una tasa de parcialidad más alta. Bueno, esto no tiene por qué ser malo, pero en cuanto miro la parcialidad no deseada, pues también tiene una tasa de parcialidad no deseada superior a la que tienen los hombres. Cuando miro los salarios, y miramos los salarios con las estadísticas oficiales, pues vemos más o menos que hay una brecha en torno al 20%. Estas son brechas, por así decir, en medidas en bruto por hora trabajada. Solo se controla la hora trabajada para un poco controlar con el tiempo que dedican. Y aquí hay otros aspectos que normalmente los economistas lo que hacemos es mirar la brecha en bruto y luego miramos la brecha controlando por una serie de características. Las mujeres al estar mejor preparadas deberían tener un salario más alto, pero al tener menos experiencia laboral deberían tener un salario más bajo. Y por lo tanto, controlando por experiencia y por educación, pues de efecto depende de los estudios que se hagan. Para la economía española hay algunos que dicen que más o menos la brecha sigue manteniendo en el 20%, incluso controlando por características. Algunos lo bajan al 17%, pero digamos que sigue habiendo en las condiciones laborales como los salarios, pues que las mujeres perciben por hacer la misma tabla que los hombres un 20% menos de salario. Es verdad que hay cierta segregación ocupacional, se van a determinadas profesiones más que los hombres, pero no parecen muy distintas a las que vemos en otros países europeos. Otra cosa que vemos también es que al estar mejor preparadas la sobrecualificación, es decir, estar trabajando en empleos para los cuales están sobrecualificados incide más en ellas que en los hombres y por lo tanto también es un tema que hace que sus condiciones laborales no sean tan buenas o iguales que las de los hombres. Por último, cuando miramos al desarrollo profesional hay algunos aspectos que nos preocupan. Por ejemplo, la categoría de manager de mujeres prácticamente está estancada desde los años 90, es la línea azul oscura que veis en ese gráfico, no parece que se esté progresando, es decir, parece como que participan, hay como lo que llamamos un techo de cristal, algo que hace que no lleguen a progresar profesionalmente. Cuando lo miramos institucionalmente, pues da igual lo que miremos, las mujeres siempre tienen una, bueno, en aspectos institucionales, de las instituciones del Estado, pues su participación es menor que la de los hombres, claramente. El avance es desigual en profesiones, por ejemplo, como los funcionarios, pues aunque son menos, los funcionarios de máximo rango van subiéndose ahí a la línea verde, en otras parece que se queda un poco estancada. Cuando lo miramos por profesiones, pues parece que un techo de cristal claramente en la carrera universitaria, hay muchas menos catedráticas que profesoras titulares, y en la carrera judicial, también hay muchas jueces según, a medida que aumenta el nivel de responsabilidad, la participación de las mujeres va siendo cada vez menor. También en la política, hay muchas concejales, pocas alcaldes, pero digamos que los datos que nos dan las instituciones públicas son muy, aunque existe este techo de cristal, son similares a los que encontraríamos en otros países. Cuando miramos el sector público, mientras que cuando miramos a nivel de la empresa, que también existe, solo el 10% de mujeres son ejecutivas, un 3% son CEOs, esto sí que está por debajo de la media europea. Es decir, cuando miramos el sector privado, sí que está por debajo de la media europea. Cuando miramos el tema de las consejeras en las grandes empresas o las empresas cotizadas, pues también vemos aquí España, que es la línea roja, ha habido una mejoría, pero también está por debajo, solo el 17% de las mujeres en las grandes empresas cotizadas de este país son consejeras, claramente también estamos aquí por debajo de la media europea. Y bueno, en definitiva, lo que vemos es que estos techos de cristal, no solo existe el techo de cristal de que las mujeres no llegan, por así decir, a las posiciones de mayor responsabilidad, sino que esta brecha en salarios se amplifica cuando estamos mirando salarios de personas más cualificadas dentro de cada ocupación. Esto es un poco el mapa que hemos hecho en general. En el artículo, en el paper, tenéis muchos más estadísticos, tenéis muchas más información. Nosotros aquí he resumido un poco la que aparece en el texto principal, pero como habéis visto en el artículo, en el apéndice, hemos tratado de reflejar todas las que hemos considerado relevantes y que están disponibles para España. Entonces aquí cuando nos planteamos qué podemos hacer, bueno, yo creo que hay una consecuencia principal de no conseguir, por así decir, mejorar la participación, evitar tener estas condiciones laborales. O sea, el hecho de que las mujeres, después de todo el esfuerzo que están haciendo educativamente, no tengan el mismo éxito en su carrera profesional, no cabe duda de que estamos hablando de que es una pérdida de talento. Claro, porque a salvo que alguien venga ahora a decirme que el talento está más concentrado en el colectivo masculino, yo pensaría, de pensarlo, lo pensaría, que es al revés, pero bueno, cuanto menos pensemos que es igual, por lo tanto está desperdiciando talento. Si resulta que se educan más y no están participando, aquí hay una clara pérdida de talento. Ahora que estamos todo el rato hablando de pensiones, de que no va a haber, bueno, el INE nos va a cambiar el mundo prácticamente. Nos ha dicho que dentro de 30 años el mundo es distinto, no va a haber trabajadores. Entonces yo creo que si en algún momento esto no se le puede permitir, y ahora que está tan de moda el tema de las pensiones, yo creo que es ahora. Ahora no te lo puedes permitir, porque es que si no va a haber trabajadores, o los trabajadores se van a reducir por el envejecimiento de la población las próximas décadas, pues no puedes tener a un colectivo que no estemos aprovechando todo su potencial. Yo creo que se debería actuar, y es un poco mirando lo que hemos visto en dos ejes. Por un lado hay que mejorar claramente la conciliación entre la vida laboral y la personal, porque evidentemente algo pasa, en cuanto se forma una familia, la participación laboral y las cosas se tuercen, por así decir. Nadie nos puede sorprender que España también tenga una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, porque esto también se asocia al hecho de la temporalidad, que es muy generalizada. Y luego también tenemos que pensar en alguna fórmula de romper este techo de cristal, es decir, de que las mujeres puedan adquirir puestos de trabajo de mayor responsabilidad, de mayor autoridad, un poco una estrategia top to down, es decir, que tiren hacia arriba, que consigan romper este techo de cristal y que por lo tanto las mujeres, no solo porque crean que es posible, sino que al menos tengan una competencia en igualdad de condiciones con los hombres, porque eso genera más esfuerzo para competir y para poder romper ese monopolio masculino en los puestos de responsabilidad. Es evidente que cuando uno mira el gasto que se hace a la familia en España, es uno de los temas más bajos de la Unión Europea, por lo tanto ahí tenemos margen de mejora, es claro. Entre todas las cosas en las que se puede utilizar el dinero para ayudar, yo creo que el 0 a 3 años es la típica estrategia que es win-win, es decir, todos ganamos, si no hay presupuesto para todo habría que concentrarlo con un mean tested, pero digamos que no solamente ayuda a conciliar, sino también sabemos que la parte no cognitiva, de los conocimientos no cognitivos de los niños en la edad tan temprana de 0 a 3 años, parece que empezamos a ver que es determinante para su éxito en el futuro, y por lo tanto esto no solamente es facilitar la conciliación, sino también mejorar el capital humano que vamos a tener en los próximos años. En España prácticamente son los países donde hay mayor cuidado informal, son los abuelos, son otras familias, miembros de las familias los que ayudan un poco a criar a los hijos, y como decíamos el gasto en educación preescolar es de los más bajos de la Unión Europea, por lo tanto aquí hay margen de mejora. El segundo es el permiso de paternidad, en España tenemos un permiso de paternidad prácticamente son, siempre es lo mismo, son muy cortos en la duración, y digamos sobre todo el principal problema es que la incidencia, el uso es muy bajo, prácticamente un 10% en el mejor de los casos, y según he mirado hay gente que dice que incluso menos, o sea los padres no se acogen a este permiso de paternidad. ¿Por qué digamos que creemos que puede ser interesante que se acojan? Bueno, hay algunos papers ya que empiezan a hacer ver que cuando el padre se lo coge, pues luego una vez que se lo ha cogido y entiende, es como que se involucra más y luego participa más en lo que sería en la conciliación, y por lo tanto habría que hacer un esfuerzo para intentar que los permisos de paternidad que en España existen y están más o menos en el nivel de la media europea, pues se cojan más. Es evidente que, esto ya ocurre en España, pero una de las vías es que no sean transferibles, que el padre si no lo usa el padre se pierdan, pero aún así esto no es suficiente, en España es no transferible y muchos padres no la casi ningún padre la coge para ser realidad. Entonces digamos que hay algunos países que hacen dos cosas para conseguir que se cojan los permisos de paternidad, porque van a facilitar la conciliación posterior, hay incentivos, hay países como Alemania o Suiza que lo que hacen es que si el padre lo coge a la madre le dan más días, o le dan una prestación más alta, por lo tanto de alguna forma que tengas un incentivo a usarlo. Y en Italia, y yo creo que tampoco sería descartable que al menos un periodo muy corto, uno o dos días fuera obligatorio, eso conseguirías que lo cogieran todos de un día para otro, aunque solo sea transitoriamente de forma temporal, pero digamos que hay un problema que tenemos. Bueno, en España también la legislación laboral hace que tengamos uno de los países con agravios de trabajo menos flexibles, aquí también se debería avanzar, hay algunas cosas que se han hecho, pero digamos que esto es clave, porque al final ahí empiezan a haber algunas empresas, sobre todo las grandes que te dejan entrar más tarde, etc., pero esto debía ser más generalizado y por lo menos ponernos en la media europea. Luego, el último tema del que quería hablar es que yo creo que ya estamos perdiendo el tren con respecto a los consejeros y las consejeras. Ya no solamente hay países nórdicos que siempre les ha gustado poner cuotas obligatorias en los consejos de administración, ya hay países como Alemania, Francia o Italia, que digamos que ya están planteándose como vía la introducción de cuotas obligatorias en los consejos de administración de las empresas. Yo creo que a nadie le gusta imponer las cosas, pero al final, si se toma como una medida temporal, es decir, una medida que hace que aceleres la transición hacia un equilibrio en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, yo creo que es algo a considerar. Hay países que ya lo están poniendo en práctica, como Francia y Alemania recientemente, son los que más están subiendo, Italia. Y en concreto, me gustaría hacer un hincapié un poco en lo que es la reforma italiana, porque creo que es bastante prometedora. Como bien dice Mariano, traje aquí a Paola, que es una de las investigadoras que más ha analizado este tema en Italia. Las cuotas en Italia yo creo que tienen una virtud, a diferencia de otros países. Primero, es una introducción de una cuota gradual, es decir, no es que de la noche a la mañana te vayan a coger muchas consejeras. Y sobre todo, lo que más me gusta es que sea temporal, es decir, lo haces para transitar hacia este nuevo equilibrio de igualdad. En Italia los resultados están siendo sorprendentes. Lo primero que se ha observado es que sí, que entran las mujeres en los consejos de administración y los hombres que se quedan son los que tenían mejor cualificación exante, es decir, lo que echan es a los hombres de los consejos que tenían peor preparación. Las mujeres que entran están bastante mejor preparadas, no se está observando, que es algo que la gente pensaría, ¿no? Pensaría, hombre, es que si pones obligatoriedad, van a estar siempre las mismas mujeres en los mismos sitios. Esto es falso, las mujeres están mucho mejor preparadas ya hace mucho tiempo, por lo tanto, hay millones de mujeres muy bien preparadas que pueden ocupar estos puestos, o miles de mujeres, y por lo tanto, en Italia no se observa, yo creo que se observaría aquí. Entonces, ha mejorado un poco la gobernanza en los consejos de administración, con la mejor cualificación de todos. Y a diferencia del impacto noruego, que sí que fue una imposición, y que sí que en el caso noruego sí que ha observado caída la rentabilidad de las empresas después de la introducción de las cuotas, y en Italia no se está observando esto, sino siempre se ve que se ha mejorado bursátilmente incluso las empresas. Yo creo que la clave es que sea gradual y que sea temporal, es decir, una vez que alcanzas este equilibrio con igualdad, en el que haces la estrategia top-down, pues al final las cuotas ya no tienen ningún sentido. Esto es todo lo que quería decir. Gracias. 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 Gracias.